Amigos, hoy les quiero compartir un poquito de lo que hago normalmente cuando trabajo en una sesión. La idea de este video es compartirles cómo se realizaron esas fotos. Muchos fotógrafos por lo regular tienen un poquito de miedo de compartir qué es lo que hacen, porque pues venden cursos, etc. Pero yo siempre he considerado que no necesitas tenerle miedo a compartir lo que sabes y puedes vender tu curso y si a la persona le gusta lo que sabes, va a ir a su curso para aprender sobre ti. Aparte, yo soy académico, así que ya estoy muy acostumbrado a compartir todo lo que sé o lo poquito que sé o lo mucho que sé, como quieran ver. Y de hecho, en esta sesión en particular, invité a algunos alumnos para que pudieran participar. No todos pudieron venir, pero los que vinieron creo que nos divertimos mucho, me ayudaron bastante. Para empezar, les voy a contar. Utilizamos dos flashes, un flash como luz de recorte y un flash como luz principal. Utilizamos un radio transmisor Yono. Uno de los flashes es Yono, así que no hay ningún problema. El otro es Godox. Fue una combinación ahí muy curiosa de iluminación. Utilizamos también dos tipos de óptica, un 50 milímetros y un 100 milímetros para tener más detalle en los retratos. Y el 50 para tener más amplitud, porque obviamente utilizamos una cámara full frame, es decir, una 5D Mark II, que es la cámara con la que yo trabajo normalmente. El espacio era muy reducido, pero creo que aprovechamos al máximo el potencial. Movimos cosas. La sesión fue para la revista Urbana, en colaboración con Kindonuts, una empresa que hace donitas glaciadas, que se encuentran ubicadas en la plaza donde hicimos la sesión de fotos. Por lo demás, espero que cualquier duda que tengan me la dejen en los comentarios. Este video lo vamos a compartir simultáneamente en Instagram y en YouTube. Así que tienen opción para poder verlo en ambas plataformas. Por si lo llegan a perder en Instagram, está en YouTube. Y si no lo encuentran en YouTube y tienen Instagram, pueden buscarlo en Instagram, también lo van a encontrar. Así que vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuéntame qué les pareció la experiencia. Fue una experiencia muy padre, sinceramente. Muy divertida. ¿No lo dices porque te está grabando la cámara? No, claro que no. Fue sensacional, en serio. Estos patines casi mentiras, pero estuvo increíble. Ok, ¿qué fue lo más difícil? Los patines. Bueno, para ella los patines. Sostenerme con los patines. Y para ti, ¿qué fue lo más difícil, Sara? Pues, traer peinado que no me había gustado. Ok. Bueno, Sara y Mariana. Y allá está Jerusalén, que está como... No sé qué está haciendo, está distraída. Y las donas, ¿qué tal les parecieron de King Donuts? Las riquísimas, de verdad. Yo pienso, recomendadísimas. ¿Súper recomiendan? Súper recomendado. Ok, perfecto. Muy bien. Esperamos luego verlas en alguna otra sesión, ¿eh? ¡Claro! Ya las dejo comer porque veo que están como todas... Con muy poquito, ustedes pueden hacer mucho. Nunca dejen que les digan que tienen que comprarse cosas demasiado caras. Obviamente, conforme vas avanzando, conforme vas teniendo diferentes tipos de trabajo, tu calidad debe de ir mejorando y tu equipo, por ende, puedes ir comprando accesorios que te sirvan. Pero nunca es necesario comprar la cámara más cara que trae el fotógrafo más famoso, así que, amigos, no hay excusas. Manténganse creativos. Espero que les haya gustado el video y espero que sigan viendo los demás videos que vamos a hacer. Siempre voy a estar compartiendo todo lo que hago porque quiero que vean cómo trabajo y si a alguno de ustedes les interesa mi trabajo, pues pueden echarme una llamada. Así que, manténganse creativos. Nos vemos en el siguiente episodio. Cambio y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!